Muy buenas, en el vídeo anterior continuamos completando misiones secundarias, seguimos con la decimosexta parte de Prince of Persia The Lost Crown, y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Vale, pues ahora sí, voy a entrar, a ver, esta parte, faltan trozos, faltan partes, pero no, voy a entrar, voy a hacer esta parte primero. Rituales para los difuntos Por instrucción divina de nuestra Deidad Suprema, Ahura Mazda, el sabio profeta Zaratustra, ha recibido orientación sobre la forma correcta de desechar el receptáculo mortal. Un ciudadano persa que deja el mundo de los vivos merece respeto y honores. Para que su alma cruce el puente Zimbat, su cuerpo debe liberarse de su envoltura carnal. El cadáver se coloca en la torre del silencio, al aire libre y a gran altura. Las aves de rapiña lo despojan de toda carne. Tras la evisceración de la carne, los huesos restantes se purifican en la ardiente caricia de los rayos del sol hasta que se desecan y adquieren un color blanco resplandeciente. Es entonces cuando se recogen y se depositan en el osario sagrado. Es obligatorio inclinarse en reverencia ante los guardianes celestiales, pues sus leyes nos dominan a todos. Contemplemos su danza celestial, que guía nuestros rituales y costumbres. Bueno, yo creo que esto era todo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Por qué la parte de abajo? No sé. Sigue... Sigue oscura. A veces el mapa no se pinta correctamente, ¿eh? Y eso confunde. Vale, esto conecta... Está pensando en cómo es que yo llegué aquí... Ah, ¿por qué no llega? ¿Verdad? No, no se puede saltar. No se puede abrir. ¿Se puede abrir desde este lado? ¿Se puede llegar desde este lado? A lo mejor, sí. O a lo mejor esta puerta se abre de otra forma. Voy a ponerle un ojo ahí. Padre, han pasado 30 años y sigo estando perdido. Necesito que me guíes. Ojalá supiese qué adversidades afrontaste. Ojalá tuviese tu coraje. Espero ser la mitad de buen rey que tú. Ojalá pudieras verme ascender. Sargon, ¿vienes a presentar tus respetos? Estoy aquí por ti, Varam. Los reyes no tienen amigos y tú no vas a darme tus poderes. ¿Qué opciones tenemos? Siempre estamos en el camino del otro. Entonces sé que me encontrarás de nuevo. Yo pensaba que pelearía, pero no. ¿Contra el rey? Recibo en la sangre de un traidor. Rey Darius. Sabía que te caía este día. Ahora nos ha reunido de nuevo. Protegele a mí. Dario era el rey de reyes. Entonces el anciano no es Dario, ¿verdad? ¿Verdad? Dario era el rey. ¿Verdad? Ojalá a ase que quedó suave. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Concedo que haga el fuego sagrado! Hielo y ahora fuego. Luego rayo, ¿verdad? Y luego veneno. Las cuatro. No interferirás en el destino de mi hijo. ¡Suscríbete! 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 Ah, me dio Ah, me dio Alá, fuego y hielo juntos Ah, me va a matar Vale Ah, pero aguanto bastante Vale, son dos Alá, fuego y hielo juntos Ah, me dio 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 Me dio Ah, 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 me dio Me dio Ah, 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 me dio